Confío en Dios Confío en Dios Quien es mi amparo fiel En lucha cruel Mi defensor es Él Si apaga el sol La suave rebol Mi padre amante Cuidado de él El blanco lirio objeto es de su amor Le da la voz armada al ruiseñor De redención Es mi canción Mi padre amante cuidará de mí Confío en Dios Quien es mi amparo fiel En lucha cruel En lucha cruel Mi defensor es Él Si apaga el sol Si apaga el sol A suave rebol Mi padre amante Cuidará de mí Si apaga el sol Si apaga el sol Si apaga el sol En lucha cruel Si apaga el sol